Aplas esperar, ábrele, tal vez pronto marchará, ábrele, que dolor después tendrás, cuando en vano clamarás, y perdido la hallarás. Ábrele, es aquí donde debes creer, es aquí donde moras sin luz, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, el castigo por ti Él sufrió, al morir enclavado en la cruz, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, pecador, oye pronto y creer, salvación te proclama en la cruz, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, vida eterna te ofrece el Señor, en los cielos morada de amor, más allá, más allá, más allá, más allá, más allá, en los cielos morada de amor, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí donde debes creer en Jesús, nuestra vida acabará, cual las hojas caerán, cual helada se ligará, busca a Dios, 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 Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Te dirá esta aldea, busca a Dios Pierde el hombre su vigor, se marchita cual la flor Desvanece cual vapor, busca a Dios Como el río aprisa va hasta entrar al vasto mar Vas hacia la eternidad, busca a Dios Busca a Dios, busca a Dios Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Te dirá esta aldea, busca a Dios Clama a Dios de corazón, con sincera constricción Porque su Dios da perdón, busca a Dios Si no escuchas al Señor, si desprecias su perdón Te acarreas perdición, busca a Dios Busca a Dios, busca a Dios Entre tanto tengas tiempo, busca a Dios Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará Te dirá esta aldea, busca a Dios Es gerade perdón, busca a Dios Gracias.